Carolina Jaume Infragatti en el Garzo Centro con Arturo Rayo Vizcarra ¿Qué? El video, según lo que informó nuestro venenito asociado es que este video fue hace exactamente una semana Es la versión del informante Ponga la graficación, ahí está Vemos como lo ha grabado nuestro ojo de águila Que hace la Jaume en su carro, Rayo, del lado de ella, del lado del piloto Y según lo que contó el venenito asociado es que dijo de que, ahí está, le entrega una funda La Jaume le da una funda a Rayo No se ve en el video, pero según lo que cuenta el testigo es que dice que adelante del carro de Carolina Estaba parqueado un auto blanco y todos sabemos que ese auto blanco correspondería a ser el carro de Rayo Ahí está, a plena luz del día ¿Qué será que estaban hablando? ¿Qué será aquello que tenían pendiente? Y la pregunta es, ¿qué hay o qué había en esa funda que la Jaume le entrega a Rayo? Yo creo que le estaba dando sus chones para que no lo olvide ¿Usted cree que eran los calzoncillos de vuelta? No, los de ella, para que no lo olvide ¿A los calzones de ella le estaba dando? Estaba calzoncillo Ok, Aura, ¿qué cree usted que la estaba devolviendo o dando? ¿Qué es? ¿Qué hay en esa funda? O sea... Aura sabe A ver, no es que yo sé, la verdad es que no he conversado con Carolina, no hemos conversado en estos días Porque a mí sí me gusta más que esta chateadera ver a las personas y hablar directamente, ¿no? Pero me imagino que como ahora Rayo está en una relación Siempre pasa que cuando tú tuviste a tu ex y ahí algo quedó dentro de nuestra cabecita Tú dices, oye, en tu casa se me quedó un lápiz Devuélvemelo Y el otro le dice que también tiene ganas de verla Pactemos un día para ver si te doy el lápiz que me quedó Eso pasa O sea, es una excusa Por eso me dio risa Le terminan metiendo el lápiz Porque es una excusa para poderse ver nuevamente No sé si me equivoco, pero a mí me ha pasado Que tú estás que te hace la dura o el duro Se va por el lápiz y le saca en punta Imagínate, o sea, vi en las ganas de ver a esa persona con la que tuviste una relación Y ellos públicamente han hablado del fuego, la pasión y del cariño que sintieron el uno hacia el otro Entonces, si él está ya iniciando una relación sentimental Creo que lo que menos deberías hacer Así sea que se haya quedado una pluma, un papel, un vestido o lo que sea No deberían de verse ahora Justo ahora porque él recién está sanando Él recién está iniciando una relación Y es perjudicial y creo que se presta para ese tipo de comentario Mira como la gente está como ojo de águila a la expectativa Ni bien ven que pueda dejarle una fundita Uno puede empezar a especular muchísimas cosas Excusa para verse nada más ¿Qué creen que hay en esa funda? Eso de aquí se me vino una película así Un poco como cuando a Toño Abril se le quedó el reloj en la casa de Ámbar Montenegro Y ya cuando Toño ya tenía una relación con Rahab Ajá, más o menos así, literal O sea, Carolina, por si acaso por ahí no se me quedó un bóxer ¿Me puedes hacer el favor de pasar por aquí que estoy en la garzota? Y ella cogió y fue a dejar la fundita Se me pasa eso por la mente ¿Y qué dirá la novia ahora? Porque recordemos que ahora último él estaba con la misma camisa Que hizo un video y lo posteó la novia con la misma camisa que carga radio en ese momento Dios mío Exactamente Entonces, ¿qué dirá la novia? ¿Cómo se pondrá? ¿Será que se puso en este momento a comer tanguiles en el palco? Se le echó la nariz Yo realmente lo que creo Es el coraje Yo lo que realmente creo es que la novia no va a decir nada Porque eso es BLN show Eso es show No creo en esa relación de rayo con su nueva novia Y los pajaritos cantando La verdad no creo en ese show Lo que sí estoy viendo es que si dices que eso fue hace una semana Es que la Jaume lo marcó Así como estaban marcadas sus pompas ayer en esa foto Así está marcado Rayo Le quedó el bronceado en el pecho y eso no se lo va a quitar nadie Yo creo que Rayo cuando se enamora no olvida tan rápido Porque ayer Leonel le dijo que el amor de su vida había sido la gringa Que no la había olvidado por mucho tiempo Y la Jaume vino y le borró gringolandia Y le puso la marca puertorriqueña ecuatoriana Así que yo creo que si la Jaume Porque miren Rayo hasta la hizo zapatear La llevó al cerro para que zapatee Su cabeza Tal vez le estaba devolviendo los zapatos de Rayo Y por último Por último digo yo Si algo se quedó Mándasela por courrier o por donde sea Con el Uber Hay tanta forma de no tener contacto Pero es que esta era la oportunidad de yo poder hacer face to face Por eso te digo Esa fue una excusa de ambos Porque es de ambos Porque Carolina se tomó la molestia de su carrito Y él la molesta de salir Toma Ahí está Toma tu zapato O al final la intención de la Carolina La Carolina no te la voy a devolver Tiene que ser personal Porque la loca es la loca Entonces ha de haber sido No, te la tengo que entregar personalísimamente Porque si no No te la entrego Pero entonces en ese caso Tendría que ser algo muy importante Para que Rayo acceda Porque si él es el que la quiere olvidar Si él es la que tanto daño le hizo con sus carros tóxicos Entonces para que acceda Porque algo importante por reclamar A mí se me pasa por la cabeza Una tarjeta de crédito Un pasaporte La licencia La billetera Y ellos saben lo que hay detrás de la funda Claro Siempre será un misterio Pero es que pareció un calzoncillito Unas fotitos Un pendrive No sabemos Pero lo importante Alguna batita Lo que sí sabemos Es que eso Eso es más importante Que la novia de Rayo Porque accede a ver a Carolina Claro que está en un lugar público Pero igual Se rozaron ahí los dedos Vamos